España accede de nuevo a una fase final de un Mundial de fútbol. De hecho, en Rusia 2018, la selección española participa por undécima vez de forma consecutiva, desde Argentina 1978. En total llevan ya 15 participaciones en toda la historia del Mundial. España hizo unas clasificatorias realmente impresionantes, ganando nueve de sus diez partidos, y solo empató uno contra Italia, que se tuvo que conformar con un segundo puesto. El entrenador Julien Lopetegui ha confirmado un gran bloque, que ha mostrado su juego con resultados tan espectaculares, como goleando y ganando hace unos meses a Argentina por 6-1, y dejando muy buenas sensaciones contra otras selecciones fuertes como Alemania. En este equipo, Iniesta, el que dio a España el Mundial de 2010, con su gol ante Holanda, todavía tiene un papel decisivo en el engranaje del juego de la selección. A España le tocó el grupo B, al que le podemos llamar el grupo de los vecinos, ya que se medirá a la vigente campeona de Europa, a Portugal, y tendrá otro duelo contra la rocosa Marruecos. Completan el grupo la selección de Irán. Durante mucho tiempo, España tenía y tiene una de las mejores ligas del mundo, pero a nivel de selecciones, solo podría presumir de una Eurocopa conquistada en 1964 contra la Unión Soviética. En años posteriores, parecía que la selección estaba plagada de mala suerte, al encontrarse en cuartos de final con la eliminación del Mundial. Eso cambió radicalmente en 2008, cuando de forma magistral y con su ya famoso juego de toqueo al tiki-taka, ganaron la Eurocopa de Naciones contra la poderosa Alemania. Cuatro años más tarde en 2012, volvieron a ganar la Eurocopa, destrozando en la final a Italia. Pero la gran machada y triunfo de España, ocurrió durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica. A pesar de empezar perdiendo el primer partido contra Suiza, lograron ganar todos los restantes partidos, venciendo en semifinal a Alemania, y ganando la final contra Holanda con gol de Iniesta. Eso supuso el primer Mundial en la historia para España, y de gran trascendencia para este país. Durante esa época de 2008 a 2012, a España se la consideró prácticamente imbatible, porque con su juego de toqueo y precisión llegó a aburrir y cansar hasta la saciedad a sus rivales. Otras grandes gestas de la selección española, fue el triunfo de 12 a 1 contra Malta, que supuso la clasificación casi milagrosa para la Eurocopa de 1984 en Francia. Durante las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, España también conquistó su primer oro. España ha competido también en dos ediciones de la Copa Confederaciones. Su mejor resultado fue el subcampeonato obtenido en 2013 tras caer en la final por 3 a 0 contra la anfitriona, Brasil. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.